Bueno, pues estamos con el nuevo corredor de Astana para el 2018, con Marpar Aile. ¿Qué tal? ¿Qué espectáculos tienes? Muy buenas, sí, bueno, a partir ya del 1 de enero cambiaremos de colores, de momento con Dimension Data. Y nada, bueno, pues cierro una etapa con ellos que ha sido espectacular y bueno, pues ahora otro camino, vamos para Astana y la verdad que con muchas ganas de empezar y sobre todo intentar igualar o mejorar esta temporada. Pues sí, porque es una etapa con Dimension Data que podríamos decir que te has hecho un hombre como ciclista, es decir, te has hecho un hombre en el panorama internacional. Sí, sobre todo, bueno, pues la solidez un poco de conseguir ya puestos o verme competitivo en cargas como la Lieja, en George's Eye, verme aparte de la victoria del Giro creo que ha sido una temor importante psicológicamente por la confianza que me ha podido dar. Y bueno, pues espero que eso todo me sirva de cara a futuro y me pueda permitir luchar por otros triunfos de etapa importantes o incluso alguna general de una semana. Claro, y en Astana ya has hablado sobre tu rol con alguien. No, de momento, bueno, pues sabemos que, sobre todo, pues eso, las clásicas, que es mi especialidad, pues estaré allí, pero bueno, ahora el día 7 de diciembre tenemos una concentración y ahí, bueno, pues hablará a todos, cerrará un poco el calendario y descubriremos un poco cuál es la idea clara que tiene el equipo y bueno, pues entre los dos, pues ojalá que sea lo mejor para todos y podemos devolver la confianza que acabamos de depositarnos nosotros. Sí, bueno, yo creo que López es un candidato claro a ganar una grande, creo que la Vuelta a España puede llevar su nombre perfectamente por el recorrido que tiene y todo y bueno, pues habrá que ver, tenemos luego a Fulsa, tenemos a Kange, pero bueno, yo creo que Súper López es el hombre a seguir y nuestro líder, sobre todo. Entonces, bueno, pues habrá que ver y bueno, con Agro fuera del equipo, pues sí que es verdad que igual tendremos alguna otra oportunidad que habrá que intentar aprovechar. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Mira, chao.